Aprovechando, tenía un problema aquí con la cámara Pero aquí vemos que es Windows XP Mode Así que aquí pude conectar la cámara Pero acá podemos ver que estamos en realidad en Windows Vista Y luego allá es como una máquina virtual Porque aquí podemos ejecutar completamente Windows XP Se comporta igual, está padrísimo esto de la máquina virtual Es el XP corriendo adentro del Vista Y aquí está el software para la cámara Es el único software que puede extraer la información de esta cámara Y el sistema operativo en el que corre, pues, solo es XP Pero ya tenemos el problema resuelto Ya podemos quedarnos en Vista Más bien en 7 Sin problema vamos a poder seguir ya con lo de los videos Que, bueno, se complicó un poco Pero, pues, qué padre Me llevó solo una tarde resolverlo Siempre aprende uno algo, ¿verdad? Agregaremos la sesión Bueno, mañana estaremos haciendo Contraseña, ya sin duda, la contraseña Bueno Bueno, ya se cerró A ver al rato cómo entra Aquí dice hibernando Hibernando la máquina virtual Wow Vamos a Vamos a ver cómo se abre otra vez Vamos a ayudar a través de lente Está muy raro Vamos aquí Virtual Windows XP Mode Iniciando la máquina virtual Ahí está XP Lo que tenemos que hacer aquí Cuando conectamos la cámara Es ir a los dispositivos de USB Aquí ahorita dice que no encuentra ninguno Pero ya cuando está conectada la cámara Dice dispositivo compartido O liberado Y nos deja pasar la información Como ya vimos Bueno, eso es lo divertido Que no puedo estar sin aprender algo nuevo Y pues ya aprendí a hacer esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver Vamos a ver que más resolvemos, pues el material no nos va a llegar hasta mañana, pero ya es seguro. Pues ni qué hablar porque la verdad dan muy buen precio. Comparado con otros que están por aquí, pero bueno, en todos lados ya pueden subir todos los precios. Este es el material que pedí. Este va a ser el importe, pero pues hasta mañana estamos buscando el cable también, el cable de acero para el elevador. Pero bueno, vamos a parar esto. ¡Suscríbete al canal!